Intenta saltar esta recha. Para subir paredes corriendo salta a la pared y sigue pulsando hacia delante para subir. Para correr a lo largo de esta pared salta a la pared y empuja hacia la derecha y hacia adelante. E intenta coger el ángulo correcto cuando saltes a la pared. Este punto de control grabará el avance. Prueba este movimiento de combate especial para coser a esos raros. No les gustará. Es un punto de cadena. Usa la cadena para cruzar grandes brechas. Usa la cadena para cruzar grandes brechas. Salta de un punto de cadena a otro. Para deslizarte por barandillas y tuberías, salta encima y ya está. El torbellino te llevará más lejos que un salto doble. Recuérdalo si ves una gran brecha. Salta de un punto de cadena a otro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!